Muy buenas a todos, un saludo, soy The Advance Y este es Suck Dad, ya lo he bautizado Y bueno, estoy aquí Antes de nada quiero decir que tengo el Playstation All-Stars Battle Royale Tanto para Playstation 3 como para Playstation Vita Ya que es un crossbuy, lo compras para Playstation 3 y te lo dan para Vita Pero al revés no va, es decir, si lo compras para Vita no te lo van a dar para Playstation 3 Y bueno, Carlos Osorio me ha pedido que siga con la historia de los que os acordéis Claro, creando un nivel entre todos El nivel 3 Que se llamaba La Última Misión Pido disculpas porque Llevo días realmente malos Bastante malos Y tengo un monazo de Far Cry 3 Impresionante Así que me estoy replanteando a todas horas Si seguir Far Cry 3 por mi cuenta Y... o no O seguir grabándolo porque Como dice Carlos Osorio No parece que haya... Que le gusta a mucha gente, que tenga muchas visitas Y bueno, a quien manda ahí ustedes Si... si nos gustaba Yo grabo otra cosa, ni problema Jugarlo voy a jugar igual Bueno, como íbamos del... del nivel 3 El nivel 3... La Última Misión Parte 3 Vale Empezaba... aquí Ahí Guaito estoy Este vídeo es un recordatorio Vale Bueno Digamos que entrábamos a la salida A las afueras del pueblo De... No, se me olvidó El nombre era algo de Bill No, Prusbenuf Le puso al pueblo Y lo que teníamos que hacer es Coger este tipo de ranas Esa de ahí Y llevarla a esa plataforma Para conseguir pasta Que estamos ahí en la tienda de... Parmesán Jajaja Entonces El nivel era básicamente Esto de aquí Cogemos la rana Llevábamos a la otra Se caía esto Aquí había tal Luego Se activaba este Íbamos rebotando para arriba Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim Nos montábamos en el cañón Disparábamos a los tres de estos Se rompía este En fin Una vez con la pasta Teníamos que elegir ¿Ves que vale 100? Teníamos que elegir O el gancho O la pistola Según Cual eligiéramos Podíamos Podíamos O con la pistola Partir esta parte Y avanzar hasta aquí Hasta un nivel O con el gancho Empezar a subir Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Así Hasta arriba Y vamos a otro nivel Ese nivel es El siguiente Nivel 3 Gancho Porque está el de pistola Y el de gancho En este caso El más avanzado Que tengo Es el de gancho Que empezamos en los altos edificios Si os fijasteis Eso era un ascensor Lo que vimos antes Y empezamos a subir Y digamos que Llegamos aquí A lo alto de un edificio Con el gancho Por supuesto Luego ya con el gancho Pues tenemos que ir Eh, no ha saltado ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no ha saltado? Vale Vale, no llega Pero bueno Esto es porque está aquí Paradito Y a ver después No quiero darle al play Vaya Tendríamos que hacer Digamos aquí Esto es lo que llevo Hechado por ahora Ahí abajo Quiero hacer algo En principio Será un tío Patrullando Ya veré Y con el gancho Tenemos que Agarrar y subir Para esperar a que pase Cuando pase Volvemos Y otra vez subimos Y esperamos a que pase Para que no lo detecte Y nos mate Nosotros no tenemos Nada con que matarlo Ahí Y luego aquí Pues bueno Había pensado Varias opciones Hacer una rueda gigante Parada Que En el cual nos haga Entrar en un edificio Hagamos alguna Alguna cosilla Para que esa rueda Empiece a girar Y Hacia la izquierda De forma que Al agarrarla Volveríamos atrás Pero Hacia Aquí arriba Entrando En este Hado de otro edificio En fin La cosa es que Hay que ir poco a poco Y a veces Uno tiene ¿Cómo decirlo? Joder A ver si Inspiración Y otras veces no Además se supone Que es un nivel Entre todos Tenéis que aconsejarme Todos Pichigui Pichigui Quack No sé dónde se ha metido Era uno de los que Me aconsejaban Al igual que Día juegos Bueno Ahora tocará Carlos Osorio Que me va a decir De cosas Creo que me va a escribir Dos pedazos de párrafo Este ya veré Cómo lo hago Ya estuve el otro día Trasteando un poco Con él Es fácil Hacer que ponga ruta Pero Lo suyo También es que tenga Para A convencerlo A agarrar Y Atacar Vaya Ponerle La lógica Yo tengo que ponerle Vario Porque si Puedo ponerlo Hostil Pero Y luego Que te siga Y luego En fin Que he estado pensando Y ya Ese tema Lo tengo controlado Yo por la lógica Así de simple No tengo problemas La cosa es El nivel En sí Me picas la valganta Tío Y bueno Básicamente aquí Es por donde iba De nivel Del engancho Para el nivel De la pistola Si no os acordáis Diré que lo haré Os acordáis Que hice un vídeo Incluso un tutorial Que me ayudó Día juegos Además Nuestro Sackboy Irá con una barra De vida Y además Podrá ir recogiendo Hierbas verdes En plan Resident Evil Con el cual Curarse Esa vida Y bueno Pues no sé Poco más Esto es lo que llevo Que poquito a poquito Pues mira Se me ha ocurrido esto Hace dos días Se me ocurrió Mira Pues lo voy a poner Y así voy Como veis No he sido muy bueno Con la decoración Pero En este nivel Me he esforzado un poco más Y he empezado un poquito A decorar las cosas Con pegatinas Y Y poco más señores Esto es lo que hay De momento Se llama La última misión No sé si hace Un vídeo En donde Ponga Enlaces En la descripción A todos los niveles Que tengo hecho O A todos los niveles De la última misión La última misión Consta de parte 1 Parte 2 Subnivel de la parte 2 Que es el del templo Que a tanta gente Le ha encantado Y la parte 3 Que es la que está En ella Luego está aquí Hiper inventos Voy a hacer mi experimento Está a un nivel Que hice en 2 o 4 horas Con una amiga Y Ya está Poco más Luego está En el nivel De Playstation Vita Que ya lo habéis visto Algunos Que también se está creando Poco a poco Y Y bueno Pues Pues yo creo Que eso es todo De momento Si queréis Que grabe algún tipo De vídeo De Playstation All Star Battle Royale Que por cierto Ayer salió La ¿Este quién es? No lo conozco Así que no Porque a veces A la gente le das A partidas rápidas Y te une con cualquiera Al juego Si fueron amigos Pues mira Sin problema Pues eso que Salió ayer La actualización 1.3 De De Playstation All Star Battle Royale Para solucionar Los problemas Que dio el 1.02 Así que nada Que cualquier cosa Pues me lo decís Yo como sabéis Vamos a mover un poquito esto Estoy abierto a sugerencias Y ya está Y no sé Qué más deciros Ojalá pudiera Charlar directamente Con vosotros Pero De momento no puede ser Lo más directo Que tengo Es el Twitter Y ya sabéis Que ahí Hay gente Que primero me sigue Y luego se quita Me parece gracioso Pero bueno Da igual Cada uno El libro hace lo que quiera Yo voy a seguir Publicando en Twitter Mis cosas Algunos fotillos 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 Cuando sea Necesario Los vídeos Que estaré grabando Editando Subiendo Todo eso Vais ahí Seguramente Como siempre Y bueno Pues nada Que no me enrollo más Señores Un saludo Y hasta el próximo vídeo A ver si Si me encuentro mejor O no Adiós O no 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 Gracias.